A causa de las bajas temperaturas, a partir de mañana los centros educativos, públicos y privados de Quetzaltenango tendrán un nuevo horario para el ingreso a clases. Por ahora la medida estará vigente por tiempo indefinido. Entendiéndose que para el nivel primario, básico y diversificado jornada matutina deben de ingresar a las ocho y media de la mañana los estudiantes, únicamente los estudiantes. Y de igual manera para el nivel preprimario, sector oficial y sector privado, el ingreso va a ser a las nueve de la mañana. No así los municipios de la Boca Costa, entiéndase Génova, Flores, Colomba, Coatepeque y también la parte del Palmar. De acuerdo con autoridades de educación, la decisión se tomó de acuerdo a la información proporcionada por otras instituciones sobre los efectos del descenso de la temperatura en los últimos días. Para el día jueves se espera el ingreso de un nuevo frente frío. Hasta el momento yo creo que hacen falta como ocho frentes fríos los que se están monitoreando. Pero de ellos hasta el momento no se ha manifestado si se encuentran algunos con un carácter de severos. Autoridades indicaron que la medida es para los centros del sector público y privado y que de no acatarse se ingresará una denuncia por la vía administrativa. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María Longo, Noticiero, Guatevisión.